¿Cómo es eso? Está bien, ahora hacemos una y una Abro yo política Escandro, él tira la de él ¿Te parece? Internacional, él tiró la mía, él tira la de él Deporte, me aboca, él tira la de él Dale, dos cada uno Claro, el tema es que Le quitamos noticias ¿Tenés más tirada para atrás allá? No sé lo que trajo Bueno, dos cada una Tienen las dos cuyas a mí Y ella las tiene, ¿no? Sí, ustedes salgan Yo creo que la primera y la mía Claro, pero si no tenés que arriesgar a arrancar con Panorama Informativo y Fedor Eso sí Arranco con esta parte de la introducción Y el último Y yo cierro con la 21 Cerras vos Dos noticias vos, dos noticias ella El HTH no lo volvemos a decir cada cuatro noticias Que suba y baja la cortina, ¿no? Claro, o sea que... Ah, vos decís lo de afuera Vos le des una en una, vos le des una en una No, para vos son dos Vos como de afuera son dos para vos Claro, o sea que... ¿Vamos a mí? Eh... ¿Por cuál arrancas? ¿Por política? Yo... Poli... Como no saben, empezaron Política Internacional, Deportes, Economía, Policial, Espectáculo, Campo Dale Un abrazo Está bueno, ha sido un poco más divertido ¿Como hacen a radio de verdad, boludo? Ah, sí, escuchás radio, no sé ¿Sí? Bueno No sé No sé ¿Qué es lo que hacemos? No sé Si Hey Fine No sé No sé No sé No sé No sé Arranca con la introducción Buenas noches, panorama informativo Hora 21.15 Temperatura 25 grados Humedad 63% Política Escándalo en el Congreso El Ministro de Finanzas, Luis Caputo Ayer en medio de una sesión en el Congreso de la Nación Hizo entregar un papel a la diputada opositora Gabriela Cerruti El cual decía Mis hijas tienen 11 y 13 años No seas mala Hecho que terminó con un escándalo Y se levantó la sesión En declaraciones posteriores Caputo afirmó que no tenía nada más que argumentar la oposición Y se equivocó a limpiar el mensaje Marcos Peña Marcos Peña tras las críticas de Carrió La queremos mucho Después ella tiene sus puntos Marcos Peña habló de las críticas que hizo lista a Carrió Por la eliminación de los canjes de pasajes Para los legisladores en el Congreso A Carrió la queremos mucho Y la valoramos enormemente Entendemos sus opiniones Afirmó durante un reportaje al medio chileno La Tercera Internacionales Citaron a declarar a Zuckerberg El Senado de los Estados Unidos Citó al CEO Perdón Citó a declarar al CEO de Facebook Para preguntarle sobre los términos de privacidad de esta red Y la recolección de datos personales de los usuarios Tras el escándalo de Cambridge Analytica Lula da Silva no irá preso al menos hasta el próximo martes Tras la derrota que sufrió ayer en la Corte Suprema El presidente brasileño Luis Ignacio da Silva Tiene plazo hasta el próximo martes Para presentar un último recurso ante la justicia Para intentar evitar su escarcelamiento Para purgar la pena de prisión de 12 años A la que fue condenado por corrupción Informaron hoy fuentes judiciales Deportes Boca ganó el local El conjunto de Barros Echeloto Anoche venció 1 a 0 a Junior de Barranquilla Por Copa Libertadores El gol lo hizo Cristian Pavón A los 27 minutos del primer tiempo De esta forma el Ceneise Quedó en segundo lugar en el grupo H Tras la ida de Agassi Ahora Novak Rjojovic Se quedó sin entrenador Días después de haber anunciado La desvinculación de André Agassi El tenista serbio comunicó Que tampoco continuará trabajando Con el entrenador checo Radet Estepanek Después del torneo de Miami Novak y su entrenador de tenis Radet Estepanek Decidieron poner fin a su cooperación Informó en un comunicado publicado En su página web Economía Suben combustibles Action y Shell Aumentaron sus valores A partir de hoy El incremento Es del 4,5% promedio Las petroleras Acusan la subida Al aumento del valor internacional Del petróleo En lo que va del año El alza de los combustibles Alcanza el 13,5% La deuda pública Ya está en 320.934 millones de dólares El endeudamiento Trepa por la emisión de bonos Y letras para financiar El déficit fiscal En dos años de Macri Creció 80.269 millones de dólares Esta deuda pública nacional No incluye lo que adeudan las provincias Tampoco la deuda del Banco Central En Levac Y otros en pesos Y moneda extranjera Y lo que aún sea deuda Del cupón de PBI Policiales Chica murió apunelada Por tres jóvenes Agustina Augustos De Bahía Blanca Murió tras ser apunelada Por tres menores Entre 14 y 17 años El motivo fue el robo de su mochila Tras los gritos de la chica Los vecinos llamaban a la policía Y se montó un operativo cerrojo En el cual tuvo éxito Y se pudo detener A los tres adolescentes Este hecho terminó con una marcha Hacia la comisaría Pidiendo más seguridad Y justicia por Agustina Harta de los robos Armó una valija en la vereda Para guardar el auto Una mujer de Villa de Damián Diamante En el partido bonaerense De Lanús Decidió construir un garage Sobre la vereda Para evitar que le roben Y le rompan el auto Fue intimidada por el municipio Por no pedir autorización Lo único que hice Fui cuidar lo mío Se quejó la vecina Espectáculos Natacha Jair Huyó de tribunales También Dos cada uno Chicos Dos cada uno Pero difícil que vayamos interactuando Uno cada uno Dos cada uno Dos vos y dos vos El le de una Vos una El le de una Vos una Solo cuatro noticias Dos vos y dos el Habíamos acortado el tiempo Ah, perdón Yo pensé que No, me di cuenta que no me entendieron Pero bueno, eran Dos cada uno Sí, pero Pensé que había subido Y iba a cerrar A ver, chico Mil No, pero tú No O sea, yo pensé Yo pensé que